y y hola amigos de youtube como están acá estamos con ¿acodan amigos? como quieran hoy estamos haciendo una entrevista para la semana estudiante vamos a hacer preguntas, tres preguntas a tres grupos así que chicos vamos bueno chicos ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer un piedra, papel o tijera quien pregunta primero al primer grupo no, no, no piedra, papel o tijera no, no, pero ahí está muy lento piedra, papel o tijera ah, de ganar yo digo primero vamos a preguntar al grupo que pasa que todavía no está pasando así que chicos vamos a preguntar ¿qué te gusta más del padre? acudir a la calaca no, 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 no no, no, no segunda pregunta ¿cómo le estás pensando acá? soy diez ¿dien? bueno, tercera pregunta muchas giras, muchas giras no soy de acá, soy de San Mar tercera pregunta ¿qué pensás de acá de los pasos? ¿que son buenas o malas? sí no son malas bueno, ¿no? yo yo ¿qué gusta más del jodé? la joda, el alcohol ¿qué es lo que más va a seguir disfrutando acá del jodé? yo te conozco ah, bueno ya sabía que va a estar así eh, eh vamos el jodé eh ¿qué dijiste a decir? eh ¿cómo está pasando acá, si hemos estudiado? todo, pasamos bien estos dos días a ver no, no, pasamos bien, bro pasamos bien está piola es el clima ¿qué piensan de acá la gente flode? la gente, gente, no, 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 no conozco el flode pero no, pero piámoslo, eso está tan tranquilo ¿qué? ¿qué es lo más? gracias, bro y bueno, chicos, esta chica no se dejaba mostrar la cara la cara, por decir y bueno, así no la grabamos de mi dedo pero vamos a poner un imagen y bueno, esta chica no se dejó grabar la cara pero sí lo vimos y hicimos las preguntas y chicos, vamos ahí me gusta me gusta me gusta subir al cristo y me gusta poder dar vueltas pero bueno bueno, muchas gracias muchas gracias y bueno chicos hasta acá llega el video y si quieren más videos de estos den like y suscribirse y activar la campanita y hay que être roble y así está channels muy saludo un ingreso y activar la campanita las cargas las cargas y bless